Juanita Vallejo, gobernadora del Guayas cumplió con una amplia agenda de actividades donde visitó un espacio informativo en el cual expresó todo lo que nos une nos construye fui a conversar con la alcaldesa para solucionar el tema del líquido vital llevamos 70 tanqueros y se vendió un precio justo a los ciudadanos continuando con la agenda se arruinó en el palacio de la gobernación del guayas donde mantuvo una mesa técnica de trabajo y así confrontar de emergencia la problemática del desabastecimiento del agua en el cantón durán posteriormente fue abordada por todos los medios de comunicación a los cuales les dio a conocer desde que se posesionó como gobernadora para ella fue claro que tenía que generar sinergia y las puertas de la gobernación del guayas están siempre abiertas para dialogar también se reunió en el despacho el alcalde jaimene bot donde le dio total apertura el tema de seguridad y de carácter social además la gobernadora juanita vallejo añadió nos verán haciendo acciones en conjunto para encontrar soluciones integrales en favor de la provincia del guayas el gobierno de todos